Entre la palmera y los cocos, tú me tienes loco Que el mundo se llena de mar Mira ese cuerpecito Es que tus labios me merezco Manténlo en secreto y solo déjame cantar Te busqué sin pretexto, gritando en silencio Tengo que llevarte al mar Ver desvanecer las olas Pasar un momento a solas Dime si se siente el frío Que yo consigo agüita termal en el mar Mira ese cuerpecito, el brillo Es que yo no entiendo Lo muevo y parece un castillo Ay, es que me pierdo En cada gota es su cintura Ay, Dios, qué locura Qué lindo se ve ese lunar Entre la palmera y los cocos, tú me tienes loco Qué linda sirena de mar Mira ese cuerpecito, el brillo Es que yo no entiendo Lo muevo y parece un castillo Ay, es que me pierdo En cada gota es su cintura Ay, Dios, qué locura Qué lindo se ve ese lunar Entre la palmera y los cocos, tú me tienes loco Qué linda si reinas el mar Para contarte un deseo Calla el sol y tus ojos quemando me gritan Que si perdidos son tuyos mis labios Tú me quedas como dulce al tamarindo Te muerdo y qué rico Nos damos besitos, se calienta el vino Seguimos prendidos y nos vamos al sexto Mojando tu cuerpo como ayer lo hicimos Es que yo te siento Desnuda toco tus latidos Son como el tiempo En cada gota es tu cintura Ay, Dios, qué locura Qué lindo se ve ese lunar Tú en llamas, yo casi me exploto Me tienes loco Me excitas como nadie más Y otra vez Más te pensé No te lo niego Que de ti me envicie Quiero subir un avión Y aterrizar en tu piel Y que revivamos juntos Esa primera vez Cuando me bailaba lento Como solo tú sabes Tus caer eran olas Chocaban con mi piel Lo que hicimos entre nosotros Eso nadie lo sabe Aún siento como tus labios Van con lo mío Porque pa' mi corazón Siempre será la más icónica De ti que dejo que avise Que tú también Todas las veces que lo hicimos Tendrían que ser históricas Y si te veo, mami, vuelvo a caer Porque Es que yo te pienso Desnudas todos mis sentidos Y yo me prendo En cada gota es su cintura Y Dios, qué locura Qué lindo se ve ese lunar Entre la palmera y los cocos Tú me tienes loco Qué linda sirena de mar Biz Join Oh Oh Hola Gracias Es John